Hasta ahora, el coronavirus no ha detenido el calendario electoral. Y digo hasta ahora porque no sabemos en realidad cómo y cuándo vaya a terminar esta pausa, paréntesis, prueba de resistencia, oportunidad de vida o etapa de riesgo, como usted quiera verlo. Y hago referencia al calendario electoral porque en unos meses más estaremos ya en el arranque del proceso electoral. El proceso para las elecciones del 2021 inicia los primeros días del mes de septiembre del 2020. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos no puede ser reformada cuando falten tres o menos meses para el inicio del proceso electoral ni durante el mismo. Así las fechas, los cambios constitucionales deben darse a más tardar el 31 de mayo, en poco más de un mes, pero en menos de 40 días. Proceso tras proceso se busca sumar a las leyes, siempre perfectibles, las experiencias que se hayan obtenido en el anterior con el fin de que estimule la participación ciudadana y fortalezca el esfuerzo democrático. El tema más comentado del contenido de la propuesta de reforma electoral fue el relativo a la segunda vuelta. En este contexto particular en el que estamos viviendo, se antojaba difícil porque ello implicaría una reforma constitucional que, como revisamos anteriormente, hay poco tiempo para ello. A principios de esta semana se habría de analizar la propuesta en el Pleno, pero en la Comisión Revisora no se alcanzó el acuerdo y, por lo tanto, no se discutió. Sin embargo, hay otros contenidos en la propuesta que quizá valga la pena impulsar. Por ejemplo, la disminución en el periodo de campaña a la gubernatura de 90, bajarlo a 60 días. A mí me parece que esa idea o deseo ha sido expresado muchísimas veces y la solicitud para que así sea es reiterada. Además, los recursos públicos deben ser más optimizados, más cuidados y las campañas se hacen con recursos públicos. Y hablando de experiencias del pasado proceso, fue muy criticado el que se limitara la participación de sólo un aspirante independiente por boleta. La iniciativa actual abre esa posibilidad para un mayor número de candidaturas independientes. Otro aspecto a destacar es la propuesta de incluir la fotografía de los y las candidatas en la boleta. No me parece nada mal, porque es un elemento que permite al elector tener mayor certeza de a quién va a otorgar su voto. En los procesos se busca fortalecer el principio de máxima publicidad para que el elector ubique mejor a los personajes. Y vaya que algunos sí requieren ser bien ubicados. Soy Soledad Durazo, gracias.